Bueno, y tenemos a nuestra invitada en línea, Nicol González, ¿estás allí? Acá estoy, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicol. Ricardo Sazón y Juan José Belomo, estamos contigo desde Radio Rebelde, el programa El Alpargatazo. Bueno, un placer estar ahí con ustedes, estar aquí. Bueno, igualmente, Nicol, te conocemos como la rubia peronista, te conocemos como una compañera que desde las redes siempre está poniendo buen ánimo y apoyando el proyecto nacional y popular, y sabemos que sos un artista popular que, bueno, que has también tenido el coraje de enfrentar en la vida cosas que muchos machinulos no se animan. Y este fin de semana, ¿te animaste a decir algo? Sí. ¿Perdón? No, no, digo que en cuanto a la valentía, no solamente los machinulos, sino, bueno, la gente, lamentablemente, que es víctima de una sociedad perjuiciosa y demás, que por ti no se anima a vivir como siente, creo decirlo, que siente por el miedo al que dirán, ¿no? Digo, independientemente de tu apreciación correcta acerca de los machinulos, digo, también hay mucha gente que por ahí... Bueno, el típico caso de Fabián, ¿no? Una persona que no, este, que hasta fue hablando y tocando el tema que seguramente por el cual me llamás. Así es. Una persona que por lo que me comentó era una persona que nunca pudo exteriorizar su vida o su gusto, su... Su vida, exactamente, su... esa cuestión, y precisamente por esa cuestión de que esta gente lo amenazaba, ¿no? Lo extorsionaba con... por lo que él me contó con difundir imágenes, videos que tenían suyos teniendo relaciones con, bueno, con determinadas personas. Hoy, hoy se difundió también un audio que le mandó Fabián Gutiérrez a Siluestre, a... Algato, sí, 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 porque él me entrevistó esta mañana, me entrevistó y me comentó que él tenía un audio que estaba muy en consonancia con lo que yo le estaba diciendo y que lo iba a pasar al aire, así que sí, yo no lo escuché todavía, pero va por ese lado. Este, si vos... Yo lo escuché, yo no lo escuché. ¿Cómo? Así que si fue un testigo en peligro, quizá era en peligro porque estaba dispuesto a decir lo que él había sustituido. Lo que yo quise dejar en claro, primero, el primer día yo me mantuve en silencio porque, bueno, porque no habían empezado como a especular, pero ya cuando el medio hegemónico empezó con su venta de humo y con esta cuestión de generar dudas y con esta cuestión, como han hecho con muchas tragedias, ¿no? Como lo han hecho con Cromañón, Jolonse, con Nisman, que tratan de mezclar todo porque lo único que pretenden es despotricar contra un gobierno nacional y popular, que es lo que les molesta, en última, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo veo que empiezan a la información darla, pretender dar la vuelta, como dejando entrever que Cristina podría tener... La verdad que digo no, la verdad que corresponde que yo diga lo que me consta, que fue que el año pasado... Ah, contanos, entonces... Sí. Contanos, por favor, entonces, ¿qué fue lo que vos viviste y cuándo fue y cómo fueron las circunstancias? Yo, como bien decís, soy una artista popular y entonces yo lo que siempre he hecho es agarrar mi bolsito, arreglar con las antropasiones, las básicas, los pequeños teatros de los pueblos y demás, y he llevado, durante el año 2018 y 2019, mi monólogo, llamado Gorilas Abstenerse, donde ella trataba de abordar... Sí, se llamaba así, pero igual a veces, ¿viste? Los gorilas van porque... Manuela, más porque... ¡Más porque son curiosos, ¿viste? Yo le ponía así, pero te juro que sí que aparecían, porque yo me daba cuenta en algún chiste, bueno, me aburro más de las caras, ¿viste? Yo decía, perdón, ahí hay... ¡Las caras van cambiando, ¿viste? No, mejor levántenos porque los gorilas ya hacen mucho la del mono, les decía, y a ellos les gustaban mucho los chicos. Compañera, compañera, venos, las mesas de allá, son radicales esos, me decían las señoras. Pero he recorrido así entonces, he recorrido prácticamente muchas provincias, a Tucumán, que 2, 3D dice La Rioja, y llegué entonces, en junio del año pasado, a Santa Cruz. Hice el show, el 15, en Río Gallego, en el Ateneo, Néstor Kirchner, donde fue Santoro y el vicegobernador González. Entonces yo dije, guau, qué bueno, ¿no? Digo, para una persona como yo, que la remasó, la que está con su celular, que trata de hacer esto que es humor, pero también generando conciencia. En un momento donde los medios hegemónicos te contaban toda la película, yo agarraba mi teléfono y me iba a todas las marchas de los trabajadores, marchas que había, yo estaba viviendo como una loca bajo cualquier incidencia climática, porque siempre viste que las marchas nunca miran el servicio meteorológico, meteorológico, los compañeros parece para fijarla, siempre llovía o eso, y yo como sea estaba ahí gritando como una loca, compartí, 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 y así se realizaron tantos reclamos populares. En ese sentido entonces llegué a Santa Cruz. Hice el monólogo en el Ateneo Néstor Kirchner, y al otro día sí, rumbo a Calafate, lo hice en La Tolería, que es un pub, bar, boliche, que está ahí uno de los más concurridos y no es el único. Luego, hago el show y una persona que me acompañaba me indica que estaba sentado ahí, me lo muestra, ese era el secretario de Néstor y Cristina. Entonces yo dije, wow, qué honor, porque yo sinceramente desconocía la cuestionista de la causa y de que él era un arrepentido. Entonces esta persona me dijo, pero qué bien, me vuelvo chocha, ayer González y Santoro y así, no, me dice, pero es que mirá que está la causa de los arrepentidos. Y entonces ahí yo digo, pero dice, carajo, ¿qué hace acá? O sea, ¿qué me viene a ver a mí, justamente? ¿Qué viene a un arrepentido? Eso ya te da el indicio de que claramente el señor no era ningún arrepentido, ¿no? Porque si no, ¿qué está haciendo ahí? ¿No? Y a la lista de todos también. Bueno, conclusión, termina el show y cuando termina, viste, la gente se acerca, porque ya te digo, después habría como si fuera un boliche, bar y qué sé yo, se acerca la gente para pedirme una foto, un saludo y demás, y charlar, como siempre me quedo después de cada show, y se acerca él. Entonces cuando se acerca él le digo, ¿y usted qué carajo hace acá? Bien sutil, Andúcho, ¿no? Es que yo me caracterizo por eso en la vida, viste, que soy políticamente incorrecta por ahí, y por ahí por ser así también en los medios hegemónicos, viste, que tuve entrada y salida porque yo digo lo que siento y yo no me caso con nadie, y si me ponen y ahí me enfre cuando he estado de panelista involucrado, por ejemplo, y me pedían que me limite y que no hable mucho de política, ¿me la ponían a la burra y usted cree que no le diga nada? Y obviamente... Y me aparece ahí, me aparece ahí la vinista en un móvil, la que hablaba del delito inquisidor de Alberto, ¿te acordás del delito inquisidor de Alberto y el delito inquisidor de Alberto? ¡Uy, por favor! Pará, que el delito era violento, y yo justamente había visto un video, esta tipa diciéndole a una mujer, porque me preguntaba la causa de Santiago Maldonado, que se vaya a la puta madre y queda parido. Yo no vi el video, ¿vos lo viste? Entonces le digo, señora, disculpe, pero usted perdió la memoria. Para mí, claro, violencia es lo que usted le dijo a una persona, que se vaya a la puta madre. Entonces en la producción le querían matar, porque imagínate que recibían la pauta, y eso es lo que pasó, ¿viste? Entonces, pero yo no la miento, es más fuerte que yo. Entonces decía, no, porque ella me viene y yo, y a usted le parece como ministra de seguridad, que una agresión se contesta con una agresión, ¡pum!, liquidada en dos minutos. Entonces, o cuando estaba la sobrina del gato, también sentada ahí, que decía, ¡ay, porque el día es fina y Fabiola no es fina! Porque, ¿qué sucede? Le dije, pero por lo menos tiene talleres clandestinos. Y todas esas cuestiones, y todo eso que a mí me sale de... A mí me sale de... Me sale de... Es como que... Yo sé por un lado, la desesperación es esta, yo sé por un lado que me dicen, y yo tenía un productor incluso en ese momento, que era Faroni, y me decía, vos no temés, porque vos sos actriz, entonces no tenés que ser tan sanguínea, y tenés que ser como un poquito, dejar un poquito así, tal cosa, porque te estás limitando el público. Pero a mí me importa entender lo que yo te digo, es como que... Yo por un lado lo pienso y digo, trato de ser, ¿viste? Como... Pero no puedo, es que no lo puedo dominar. Es que hay algún espíritu que se apodera de mí, nacional y popular, y me hace decir todas las cosas que esta gente tapa. Entonces, si yo... O me invitan a ver que está de Clarín, cuando viene el plano, y con todos los serencos fui, y para la foto, clavé los dedos en B. Nunca más me invitaron a un choto, imagínate. Pero sabes, tú que estás, y con todos los gobernadores, no puedo, no puedo, no lo puedo hacer. Vos sabés que es la radio de Luis de Lía, ¿no es cierto? ¿Cómo? Vos sabés que Radio Rebelde es la radio de Luis de Lía. No, no tenía ni idea. Bueno, un saludo para Luis de Lía. No, no, bueno, claro, me conozco a él, me crucé en un... Imagínate que no podemos estar más de acuerdo con vos y con tu personalidad. Sí, sí, me lo crucé a Luis, ¿dónde me lo crucé? en un programa que le hice que odio a la puta oligarquía que me hizo un video. Claro, es que pasa porque... Sabés lo que escuché, de Líctor, te escuchamos hablar y sos un excelente como lo es Luis. ¿Túís qué? Es que Luis de Lía es una distancia, a lo mejor. Claro, ¿entendés? Es que Luis también es una persona que, políticamente, no tiene pelos en la lengua, ¿viste? Pero te interrumpimos, porque estabas contando, vos le dijiste entonces. No, Entonces, a la gente le dije, ¿pero qué carajo está haciéndote acá? Me tiene vergüenza, ¿qué me viene a ver acá? Y entonces me dice, no, pará, déjame explicarte, ponete en mi lugar, yo, en realidad, estoy pasando un momento muy complicado, muy difícil, yo, este, tengo mucho miedo por mí, por mi familia, a mí me amenaza, yo, si vine a verte, básicamente, porque yo admiro, me dice tu, tu fuerza, y esa cuestión de, de vivir la vida como vos la querés vivir, cuestión que yo, nunca tuve esa fortaleza, y casualmente a mí me están, amenazando con difundir, eh, imágenes y videos míos que tienen, teniendo relaciones con hombres, además, que me amenazan, puntualmente con mi familia, entonces yo, nada, tengo que decir de Néstor y de Cristina, yo no soy, yo no estoy arrepentido de nada, yo lo que tengo es miedo, si estoy siendo amenazado, y se quebró, y después se puso a llorar, entonces yo, en ese momento, claramente, tampoco lo iba a seguir machacando, y me dio compasión, la misma compasión que por ahí, porque me tocó en la fibra mía de mi ser, de la época donde yo no había tenido la valentía de cambiar, y de vivir como quiero vivir, y que vivía víctima, de esa sociedad, viste, que te señala, que te juzga, del que dirán, entonces la verdad que le surgió decirle, bueno, tranquilo, tranquilizate, creo que todo tiene solución, fíjate cómo se puede revertir, y ahí quedó, ahí quedó, bueno, entonces cuando yo veo la noticia, y veo, perdoname que te interrumpa, entonces veo, veo la noticia, y veo como el medio, este de humo, reta, quiere dar vuelta a las cosas, y constándome algo tan importante, porque digo, cualquier juez que se ponga a investigar, y me pongo a disposición de la justicia, si es que sirve mi testimonio, y yo no les tengo miedo a estas ratas, ¿eh? Porque mi mamá, en este más claro, que me dice, pero Nicole, ¿qué te parece que, vos ya no hablabas de política, porque yo últimamente, hasta estaba tratando, de hablar de temas, que nada tienen que ver con la política, porque estamos viviendo, un momento complicado, estamos viviendo, un momento, por esta cuestión de la pandemia, donde la gente está, muy, muy deprimida, entonces yo trataba, de mi contenido, de hablar de nada que ver, de sexualidad, de esa racatunga, le digo, soy de este y del otro, como para tratar de distraer, y llevar la mente a otro lado, y también pensando, que con esta gente, puede llegar a ver un punto, un punto común, y pueden llegar, a alguna vez en la vida, a dejar de, de atacar con odio, y con mentira, a los proyectos de acción, pero es imposible, claramente me doy cuenta, que con esta gente, no se puede transar, y cuando digo transar, me refiero, a conciliar, que es lo que ha intentado Alberto, desde que asumió, tener esa, esa actitud, de conciliadora, esa actitud, de basta de grieta, de basta de enfrentamiento, pero esta gente, no, no, nunca se va a detener, en su plan, siniestro, siniestro, de la... ¿Cómo? No, todos quisiéramos, tener una oposición, legal, una oposición, que tenga ideas diferentes, pero que también, tenga una frustra... Yo me niego a pensar que ellos, cuando ellos dicen que estamos diferentes, ser una rata, que pretende quitarle derechos al pueblo, para darle privilegios a los oligarcas de siempre, no es pensar diferente, es ser un miserable, eso no es pensar diferente. Eso no es pensar diferente. Y yo nunca voy a transar con eso, y nunca, nunca lo voy a tomar como una opinión, nunca lo voy a tomar como una opinión, eso es ser mala leche, eso es ser mala gente, eso es, que además lo que, lo que a mí más me viene, me molesta, es que muchas veces, vos ves al pobre laburante, que le hacen creer una cosa, y le lavan la cabeza de modo tal, que el pobre termina despotricando contra el pobre, como pasó también en Brasil, porque esto no es solamente de nuestro país, esto es el poderío, de la oligarquía, de los grandes poderíos, que tratan de enfrentar al pobre con el... ¿Por qué pasó en Brasil? Acordarse, las declaraciones de Bolsonaro contra los negros, y los negros aplaudiéndolo, diciendo que tenía razón, que no servía ni para reproducirse, les dijo, lo mismo pasa en nuestro país, y le han hecho, le dan pobres, que es un derecho, porque le han dicho, no tienen derecho, a irse de vacaciones, no tenés derecho, eso es lo que hay que... digo, es una batalla cultural, que es tan fuerte, y que lo lamentable es que el medio hegemónico, gorila, que por eso en mi actividad como actriz, a mí me jode la vida, porque claramente, una necesita del medio, si una va a ser un espectáculo, si una... ¿no? Y claramente mi posición más sana, me excluye por completo, al punto tal... Nicol, Nicol, sí. Discutame que te interrumpa, quería... Dice que los programas me dan pocos, yo quería que nuestro público sepa... A ver, tenemos mucha gente que no te conoce, y... que nos cuentes algo un poquito de vos, por ejemplo, cómo fue la construcción de este personaje, la rubia peronista, ojalá lo que llegas en mente, lo armaste de a poco, de vino, ¿cómo? No, en realidad, en realidad, no es un... es loco, pero no es un personaje, porque es mi persona, porque lo que dice la rubia peronista, es lo que siente Nicol González, que soy yo, Nicol González, y ahí lo que soy yo... Es celuino. Es totalmente celuino. ¿Cómo? Es totalmente celuino, que sos vos. Pero y sí, y la verdad que sí, por eso tengo... totalmente, por eso defiendo lo que defiendo, como lo defiendo, porque no hay un guión acá en el libreto, acá hay una historia de vida, acá hay una historia de agradecimiento, no solamente de agradecimiento a lo que significa el peronismo como el que te da la justicia social, como el que me ha parecido a mí viniendo de una familia de obreros, recibirme, tener un título universitario, salir adelante, y a tantas otras personas que encima después tienen la memoria y se ponen a besarle los pies a los oligarcas podridos y se olvida de dónde vinieron. Y además de eso, también reivindicando claramente al gobierno de Néstor y de Cristina, que nos puso número uno en el mundo en cuanto al respeto y el reconocimiento de los derechos humanos, ley de matrimonio humanitario, ley de identidad de género, y tantas leyes de vanguardia que nos pusieron número uno en el mundo, mientras el gacho decía que los derechos humanos eran un curro. ¿Entendés? Entonces, la verdad... ¿Estás haciendo algún show por internet? ¿Estás haciendo alguna presentación así? Desde diciembre del año pasado, ya estando en el gobierno y demás, dije, bueno, voy a frenar un poquito esta cuestión del tema de la grieta y hacer un humor político y ya está, y me voy a abocar más a hablar de otros temas que, como te decía recién, más en ese momento que estamos viviendo todos estos temas para que la gente se divierta. Yo los llamo, hago una video llamada en vivo y llamo a... me meto en la casa de... somos 800.000 ya en mi Instagram. Entonces, yo llamo y me... ¿A quién llamo? A mí. Me meto en cualquier lado, ¿viste? Y de repente... Ya, y ahí tengo charlas, ¿viste? Muy divertidas y trato de intercalar también a ese macho que te pone de este parto de ocho en un comentario y después cuando le hablo le digo, ¿y quién me querés decir? No, nada, perdóname. Porque me trato como de... de... trato de... de hacer divertido, trato de generar también un poco de conciencia también porque muchas veces cuando estoy hablando con alguien no falta el estúpido que empieza a poner y ese vicero de donde... Mirá, aquí está preso y ese boliviano y es... Y entonces ahí freno siempre y empiezo a bajar líneas y no, a ver, a ver, a ver... quien por eso, ¿viste? Esa cuestión de... de... de mi imprompa, ¿no? Mi imprompa de... de tratar de... de hacer reír pero además de crear contigo... A partir de estas declaraciones te van a llamar a declarar porque... Fabián fue víctima de delitos fue víctima de una extorsión para hacer un falso testimonio ahí hay varios delitos que él te contó y de los cuales vos sos testigo así que vos sabés que te van a llamar a declarar Bueno, es lo primero que puse yo además de actriz y abogada ya creo que lo hablamos de esto es lo primero que yo puse en mi... en el posteo cuando concluyo perdón el posteo puse y estoy a disposición de cualquier magistrado de cualquier juez que... 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 que necesite mi... mi declaración testimonial porque la verdad es que yo he sentido cosas por un lado esa impotencia de ver como el medio vente humo que fijate que no han puesto para nada mi declaración ellos ponen solamente la campana que puede llegar a generar algún tipo de sorpresa pero una declaración tan concreta solamente la estamos la están este... haciendo público a ustedes los medios los nuestros pequeños medios ¿no? porque la verdad que somos pocos en relación a todo lo que dice el aparato de clarinete y compañía que... que... que se informan tanto entonces además lo que a mí lo que yo sentí es que claramente Fabián Gutiérrez para muchos este... peronistas ha sido como una suerte de traidor ¿no es cierto? entonces lo que yo pretendí también en su memoria y en base al pequeño acercamiento que yo tuve con él es que dejar en claro que él no fue un arrepentido sino que él era una persona amenazada y con mucho miedo ¿no? yo... no tengo dudas apenas vi los niños no tuve dudas porque esto es lo que han hecho durante estos cuatro años apretar testigos apretar jueces fiscales imputados pero a mí misma con lo pequeño que yo hacía con esta cuestión de haberme hecho viral haciendo videos para que está bien con un método poco ortodoxo tal vez porque a vos te llevabas un culo del celular y ahí te enterabas del dólar de la inflación del riesgo de las promesas del gasto incumplida y demás a mí me han amenazado pero y todavía lo siguen haciendo me mandan el ejército de trolls a insultarme a calumniarme he tenido un auto que de consigna acá en la puerta de casa como hace una semana con dos tipos y hasta que no publiqué acá en mis redes la patente y demás no se movieron de ahí entonces esa gente esa gente sabe lo que sabe cómo se ha manejado y es por eso mismo seguramente que ahora tienen cola de paja y se están atajando claramente porque esta investigación va a ser claramente para esclarecer la muerte de ese señor que posiblemente no tenga que ver con con un tema político ¿no? puede llegar a pasar pero sí obviamente cuando se pongan a investigar en profundidad se van a dar cuenta que acá hubo apriete hubo amenaza hubo hubo extorsión y hubo tantas cosas que poco a poco van saliendo a la luz porque justamente hoy cuando yo estaba dando mi relato para Silvestre en su programa La Mañana le comentó que él recibió un whatsapp de parte de Fabián Gutiérrez muy en consonancia con lo que yo le estaba comentando y creo que lo habían amenazado con meterle presa a la madre y a la hermana él me dijo me amenazan con mi mamá te voy a decir y yo intuí por lo que me había dicho en los videos que era por cuestión del video tal vez es otra cosa cuando me preguntan pero qué persona me preguntaron concretamente no me dijo una persona se refería al gobierno la gente que estaba en el poder en ese momento que era el gobierno del PRO pero en coincidencia con lo que vos decís está el audio del gato con lo cual hay un cuerpo probatorio ya ahí entre vos y el audio que tiene el gato para avanzar porque todas estas conductas ilegítimas que ha tenido este gobierno para encarcelar a nuestros compañeros para perseguir a Cristina todo esto tiene que ser juzgado y esos jueces y fiscales tienen que ser destituidos totalmente totalmente bueno viste de corte nuestro programa es un programa directamente político ¿no? y te agradecemos muchísimo tu presencia tu colaboración que el público pueda escuchar de voz en persona justo un tema que toca y bueno y de paso aprovechar y digamos conocerte para los que no te conocían y para los que ya te conocían bueno escucharte en vivo agradecemos muchísimo tu presencia y bueno cuando sí decime Ricardo ¿te interesa que difundamos tu página algún show algo que vos quieras difundir? sí dale como no Nicole González así me encuentran en Facebook y en Instagram arroba de R.A. de doctora Nicole González y bueno la gente que está media bajona y demás que va a encontrar ahí un canal para divertirse un poco para que nos quiero decir te quiero decir que te considero muy valiente pero no solo por esta denuncia por animarte a vivir como sos y animarte a enfrentar la sociedad y los prejuicios es mucho más duro que a veces enfrentar una autoridad judicial mucha gente me dice cómo te animás a eso que no tenés miedo mira yo desde el día uno que decidí enfrentar mi vida y vivir como yo como yo quiero vivir yo no tengo miedo absolutamente de nada y de lo único que tendría miedo es de es de es de es de callarme ante la ante la injusticia de callarme ante estos estos gorilas nefastos nefastos que siempre van a querer volver con la mentira para destruir como han hecho nuestro país nuestra economía para endeudarnos como lo han hecho con el Fondo Monetario Internacional cuando más de un millón de personas estuvimos en esa marcha no sé si ustedes recordarán claramente sí y ellos ni guiaban el reclamo te veo legisladora Nicol te veo legisladora tenés capacidad para hablar y para para conducir así que anda pensando anda pensando muchas veces me han me han preguntado sobre mi vocación este política y alguna intención y alguna candidatura pero yo te digo la verdad esto surge de mí y no lo pienso y no lo pienso porque muchos dicen incluso yo ahora estoy viviendo como actriz estoy haciendo yo dejé mi profesión de abogada para dedicarme a lo que amo hacer que es entretener y divertir a la gente el teatro y demás yo estoy pasando un momento complicado porque estoy laburando a la gorra virtual le digo a los espectadores entonces a mí el gobierno o el proyecto y el modelo de país que yo defiendo nunca me ha hecho una propuesta pero yo no la necesité ni la necesité nunca para defender lo que yo defiendo porque yo no lo defiendo ni por un cargo ni por un sobre ni por un interés personal sino lo defiendo por un interés colectivo que son los derechos del pueblo muchas gracias un abrazo grande muchas gracias y le mando un beso grande para ustedes saludos gracias gracias gracias